¡Hora en México! Después de exactamente dos años del famoso Sticky and Sweet Tour, Madonna regresa a la capital mexicana, pero ahora bajo el concepto Hard Candy Fitness. Un centro de ejercicios diseñado totalmente con la visión de la cantante, referente a lo que un gimnasio debería de constar tanto en aparatos de ejercicio, disciplinas, rutinas, espacios recreativos, áreas para ejercicio cardiovascular y baile. Desde la Ciudad de México nos encontramos en lo que viene siendo la premier mundial de Hard Candy Fitness. Este es el centro deportivo que Madonna abre en la Ciudad de México y bueno, nos encontramos aquí previo a la alfombra roja, en el cual en estos momentos ya la están armando todo lo que va a ser el espectáculo en que hoy en la tarde se presentará la cantante en vivo y en persona aquí en la Ciudad de México para dar esta apertura, esta inauguración, junto con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces nosotros nos encontramos aquí para llevarles la transmisión precisamente para Cable.com. También pueden checar todos los detalles a través de madonamexico.com. Ahí encontrarán todos los detalles de este acontecimiento que se está celebrando aquí en la Ciudad de México, puesto que es uno de los primeros de 20 gimnasios que abrirá alrededor del mundo. En Hard Candy Fitness no se escatimaron gastos, incluye la más alta tecnología para el seguimiento físico de los atletas, nutrición y espacios adecuados. Para la apertura de tan significativo lugar se llevaría a cabo la inauguración oficial el 29 de noviembre del 2010 con una invitada muy especial, la mismísima Madonna. Para las 8 de la mañana todo corría como cualquier lunes de trabajo en el Distrito Federal y se podía apreciar como ya se encontraba en pie el área en que sería colocada la tan esperada alfombra roja. Con ubicación en Bosques del Durazno número 47, varios curiosos observaban los trabajos realizados, algunos hasta desconocer el origen del evento, pero la llegada de los fans de Madonna que ya estaban más que listos para la gran gala programada en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, causaba la tensión de los transeúntes. La emoción se desbordaba cada minuto que avanzaba y algunos clubes de seguidores se preparaban para darle la bienvenida a la reina del pop. Bajo el eslogan Mexican Do It's Better, traducido algo así como Los Mexicanos lo hacen mejor, se identificó el único club oficial autorizado por la cantante, el dominio de internet www.madonamexico.com, quienes emocionados cantaban y disfrutaban la experiencia única de conocer a su ídolo. La llegada de invitados especiales fue todo un acontecimiento, desde el arribo del DJ que amenizaría anoche con su música, Paul Ockenthal, DJ que abrió los conciertos del Sticky & Sweet Tour alrededor del mundo, socios del gimnasio al igual que invitados especiales hicieron el recorrido por la alfombra roja. Y la otra cara de la moneda no podría faltar, algunos otros con mucha arrogancia creían que el acceso a las instalaciones sería fácil, como en el mundo en el que creen vivir. Otros personajes se acercaban, tratando de aprovechar una oportunidad de entrar, la planilla de trabajadores controlados y en orden hacían su llegada, un helicóptero de la policía y los promocionales móviles de Hard Candy Fitness le daban ese toque de glamour a lo que se convertiría en el mayor evento de fin de año. A las 7 de la noche llegó el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, con su acostumbrada comitiva de seguridad, el cual no fue del todo bien recibido por el presente público, quien lo consideraban oportunismo político. Los invitados especiales parecían hacer caso omiso a las indicaciones de logística, que aunque muy diabolengu y apellido, demostraban escasa educación, asombro y morbo por ver llegar a la cantante, hasta que tuvieron que llamar la atención en público y en bocinas a todos los estancados en la alfombra roja. Toda la gente que está parada en medio de esta zona, avancen por favor a otras zonas, si no Madonna nunca va a entrar a ese lugar. Cuando la atención y la adrenalina aumentaba en punto de las 19 horas con 40 minutos, el deseo de muchos se volvió realidad. Había llegado la invitada especial de la noche. Madonna Envuelto en un dispositivo de seguridad, hizo su arribo al ya prestigiado lugar, saludando a los fans desde que se acercaba en una camioneta color negro, la cual una vez que se detuvo, salió con la mano levantada agradeciendo la recepción por parte de sus seguidores mexicanos, y posteriormente atendería a diversos medios de comunicación que la esperaban con ansia. Que es una previsión de lo que va a pasar, mientras más de las gimnasas de Madonna se abrieron en el mundo. Madonna es llegada como anunciado a Cittad del México para inaugurar la primera palestra de la suya catena Hard Candy Fitness. Madonna, chef de entreprise, se pasa a México. La star americana inauguró a México la... Cable, ¿cómo está presente ahí a través de nuestro experto en espectáculos? Irving Sandria. Irving, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, Irving, pues envidiándote. Estás ahí en la alfombra roja, la inauguración de un gimnasio de Madonna en México. Así es. De hecho, Madonna acaba de llegar hace cinco minutos, acaba de hacer presencia. Está aquí en la alfombra roja. De hecho, todavía está en la puerta con Marcelo Ebrard, el jefe del gobierno del Distrito Federal. Está cortando el listón de inauguración. Y, you know, if you have a goal, and you want something bad enough, you're going to work hard for it. I think anybody can relate to that. A lot of places I go to are considered dangerous, whether that's Tel Aviv or Rio. You know, I don't... That never stops me from going somewhere to put on a show. So I'm not in the mood of that. I think I have good security and I'm not worried about it. El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, la condecoró como ciudadana distinguida del Distrito Federal, otorgándole las llaves de la ciudad. Y posteriormente se realizaría el acto inaugural del primero de 20 gimnasios que Madonna pretende abrir alrededor del mundo. Ahora tenemos a Madonna en la primera ciudad del mundo donde ella abre este gym. Me parece que es un mensaje muy fuerte de respaldo, de apoyo, de reconocimiento a la ciudad. Una de las actividades más esperadas era la superclase de baile y rutina que la misma cantante impartió a 21 invitados del lugar. Considerando también a dos verdaderos fans que portaban su playera de Mexican Do It Better, conmemorativa de su club oficial mexicano, madonnamexico.com, quienes agradecidos lloraron y agradecieron el gesto, bailando a la par de una de las cantantes más famosas del mundo, de la música contemporánea. A la medianoche Madonna dejó el lugar para dirigirse directamente a tomar su avión, que la llevaría de regreso a la ciudad de Nueva York, para continuar con sus múltiples proyectos, el terminar la edición de su próxima película titulada Ui, la preparación de un nuevo disco, y la organización de su próxima gira con la que prometió regresar a Tierra Azteca. Uno de sus lugares favoritos con las que se siente identificada con su ecléctica energía, tradición y cultura. Ya que como México, no hay dos.